Mi nombre es Nancy Pérez Londoño, en este momento estoy haciendo taller de tips para la productividad. Este taller me ha servido de mucho porque yo manejo una agrupación fulcrónica que es la que representa el municipio de Tuluá a nivel nacional, es un grupo de producto mayor. Este curso me ha servido mucho porque he podido mostrar el trabajo que se realiza dentro del ámbito cultural para Colombia. Me sirve mucho porque otras personas van a conocer y a reconocer la agrupación con todo el trabajo que llevamos a cabo. Hemos iniciado con un fanpage, ahora con un blog, y esto da resultados, da muchos resultados porque no solamente nuestros amigos conocen del trabajo que realizamos, sino que en otras páginas a nivel Colombia, a nivel laboral, de muchas partes, me han llamado y de qué se trata el grupo. Estamos en ese proceso del trabajo de reconocimiento y conocimiento de la agrupación mediante las tips que estamos viendo en este curso. El curso está enfocado básicamente para pequeños negocios y microempresarios. La idea es que ellos puedan apalancar su negocio a través de las redes sociales, que puedan usar las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar la productividad de sus empresas. Aquí van a aprender a manejar lo que es la nube, a manejar el office online, a trabajar en documentos compartidos con sus empleados, van a aprender a crear una fanpage, van a aprender a crear un blog, y van a poder enlazar todas esas redes sociales para que puedan aumentar el número de personas que visualicen sus productos y con el objetivo de que logren ventas mensuales que les ayuden a mejorar los ingresos del negocio. Realmente no conocía de la fanpage, del blog, de cómo se podía realizar, de cómo podía uno mostrar su trabajo a través de las redes sociales. Algo muy fácil, algo muy productivo y gratis, que es lo que más nos usan nosotros, que es gratuito. Y los conocimientos recibidos han sido bastantes, mucho conocimiento, el profesor excelente, con mucha paciencia y mucha laboriosidad nos ha dirigido hacia ese proyecto, hacia que conozcamos nosotros cómo podemos ofertar nuestros trabajos. Bueno, yo hasta ahorita me puse una meta de 100 amigos y tengo 94 en este momento, en dos semanas. La semana pasada apenas hicimos el blog y llevamos, llevo 94 amigos. ¿Cómo hice? César nos invitó, cómo hacíamos la invitación a través de nuestro Facebook y cómo invitamos amigos y esos amigos invitan otros amigos. Entonces toda la semana dándole invite, invite, invite amigos y pues afortunadamente tengo muchos amigos dentro de las redes sociales. Pero hoy conocimos otras cosas nuevas, otras redes sociales que no tenían ni idea de que existían. No tenía ni idea de cómo se formulaba un blog que fuera gratuito. Yo sabía de blogs que podíamos realizar, pero pagando. Hoy estamos viendo sobre blogs que podemos hacerlo también y que no nos cobran. Yo invito a las personas que vengan y accedan a los conocimientos. Cuando uno acceda a los conocimientos se supera en muchos sentidos. Supera su vida personal y la calidad de vida cambia. Además no debe dar susto a un computador. Simplemente venga, aprenda. Usted no va a aprenderlo solamente para irse allí a aprenderlo. Te van a enseñar, te van a elegir, va a haber un guía que te va a llevar hacia esas posibilidades. Que no dé miedo poder uno acceder a lo nuevo. Ahora nuestros hijos y nuestros nietos van a... Ay no, mi mamita qué pereza, porque no sabe de esto. Pero no hay que darle miedo, hay que adelantarse. O hay que igualarse con los muchachos para que nosotros no quedemos como las anticuadas. Colombia, tierra querida.